Hola, jóvenes, buen día. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. ¿Qué tal les quedó el boceto que realizaron en la clase anterior? Pues creo que muy bonito les ha de haber quedado, ya que ustedes son unos chicos muy, muy lindos y muy bien hechos. Les voy a pedir que tomen en cuenta lo de poner los datos en el encabezado de su libreta o de su trabajo. Así sea un trabajo en una hoja de máquina, en la cartulina, agreguen esos datos por favor, porque es importante que cada proyecto tenga los datos requeridos. Muy bien, chicos. Como ya hicieron su boceto, ya lo colorearon, ahora vamos a escribir las definiciones de las partes del teatro en la parte inferior del dibujo. Y van a subrayarlas con distintos colores. En caso de que no tengan, está bien así, pero estaría muy bonito si le ponen un colorcito. Espero que les quede muy bien. Las definiciones se las he ido dando a lo largo de este compilado, que son las partes que forman la estructura de nuestro teatro. Les quiero desear un excelente día. Que les quede maravilloso este proyecto y todo lo que hagan. Les mando un abrazo enorme. Les deseo un bonito fin de semana. Los quiero mucho, chicos. Y espero que estén muy bien. Cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho en su casita. Y échenle muchas ganas, que yo espero con el corazón verlos pronto. Los quiero, chicos. Que tengan un excelente día. Aquí está el boceto. Y muchas gracias.